Vete con ella vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella vida Y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré Amarse muy bien Que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Por eso Vete con ella vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella vida Vete con ella vida Y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré Amarse muy bien Oh, que encontraré, otro querer, por eso hoy vete de mí y que seas con ella muy feliz. Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres, aunque no me lo digas, a ella no la olvidas. Vete con ella vida y que seas muy feliz, vete con ella mi amor, vete con ella mi amor. Vete con ella mi amor, vete con ella mi amor, vete con ella mi amor. Vete con ella mi amor. Vete con ella mi amor.